¿Por qué todo el tiempo arriesgabas tu vida? Es casi un milagro que aún respires. Llevas toda una vida escapando de tu pasado, de tu realidad, de nosotros, tu familia. Hace 12 años que esta historia comenzó para mí. Compañeros Ejecutados Políticos, presente, ahora y siempre. Traté de hablar de tu pasado, pero tu silencio. Hacé casar con él. Es muy fuerte, para mí es muy complicado. Aquí dice, enseñar a matar con y sin armas. Haciéndolos perder la arfenza moral. ¿Quién lo acredita que me vio que yo desaparecí de desaparecer a alguien? Usted era el jefe de la vida, como lo acaba de decir. Exacto. ¿Usted dio órdenes? Usted dio órdenes. No, 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 no. Usted era el jefe de los niños. Si, si, si. Gracias por ver el video.